New arma, ya sabes como funciona esto, si tengo un new arma utilizo solamente ese new arma Kratos, ahora tienes los cestus de Nemea, usa su fuerza para que tiemble hasta la tierra No, 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 no Si, pues cosas de estas habían un montón en todo el juego, eh Hemos visto un montonazo de esos Flippalo ¡No! 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 Le destrozo la cara, tú. Parece que se lo hayan tomado las pirañas. ¿Quién queda? Escucho a un perro. ¡Vaya! Ah, vale. Un punto de guardado. No, no necesito tu ayuda. Vale. Estos dos van a resucitar, está clarísimo. Ah, no. En raro me parece que no resucite. No. 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 Sí. Necesito más perro. O ya con mi peso Es que esta muy inteligente no ha sido por salir corriendo la verdad No me la detestas como enemigo No lo sabía No lo sabía Vale Vida No, a ti no te voy a matar Vamos Tú vas a resucitar Ah, bueno Ese concretamente No No, a ti no te voy a matar Ok No, a ti no te voy a matar Kratos Sabía que vendrías Dime dónde estás Oigo algo Está cerca Dime cómo encontrarte El laberinto Busca el laberinto Ayuda Ayuda Kratos Pandora Pandora, ¿qué ha ocurrido? ¿Dónde estás? Hijo mío Pierdes el tiempo con asuntos que es imposible que comprendas Aléjate de esta De esta cosa Zeus 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 Ay, Dios mío Dios mío Vale Miedo me da lo que le haya pasado a esta Va a guarda partida ¿Por qué no me fío de los autoguardados de este juego? ¿Por qué no me fío de los autoguardados de este juego? ¿Por qué no me fío de los autoguardados de este juego? ¿Por qué no me fío de los autoguardados de este juego? No, yo no tengo yo mucha idea de para dónde tengo que ir la verdad Ah, ¿para qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Entonces? Ah... 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 ¿Cómo coño hago esto, tío? ¿Qué tengo que hacer, mejor dicho? ¿Qué tengo que hacer, mejor dicho? Bueno, el mecanismo está roto. ¿Se puede volver...? ¿A estas? ¿A estas? ¿A cuál es, tío? ¿Qué? 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 ¿Te refieres a la habilidad o qué? ¿Para dónde voy, tío? De todos modos. O sea, tendría que ir para allá. Ok. ¿Espadas de rayos? Eh... Todavía no he llegado ahí, entonces, eh. Jeje. Jeje. ¿Vale? ¿Vale? ¿Vuelvo...? O sea, decía yo, digo, tendré que volver a lo mejor. ¡Esto ya me cuadra más! ¡Esto ya me cuadra más! ¡Esto ya me cuadra más! Sí, eh. Sí, pero lo jugué hace muchísimos años cuando salió... Eh... En play. ¿Sabes? O sea, me acuerdo de en A y menos. ¡Hola! Y dos Kratos Ha pasado muchísimo tiempo Aunque hayas dejado de ser el dios de la guerra Podemos compartir mi lecho No he venido aquí por placer, Afrodita ¿Tienes idea de cuánto tiempo hace que no entra un hombre de verdad en mis aposentos? Esos puentes de ahí fuera están casi en ruinas Zeus no quiere que ese estúpido mortal Dédalo Deje de trabajar en el dichoso laberinto para arreglarlos ¿Así que es eso lo que tanto te inquieta? Estás pensando sin parar en esos puentes que hay fuera Oh, que simples sois los hombres El único que puede arreglar los puentes es mi marido Y los dos sabemos que es un inútil Escucha, te lo vuelvo a preguntar, Kratos ¿No te vas a quedar? Por supuesto Joder, si me va a tirar esto No lo sabes tú bien Oh, Kratos Me va a tirar esto No, tío ¿Qué ha pasado ahí? Eso no le ha gustado ¿Es que acaso soy demasiada mujer para ti, Kratos? No Buena po... Que esto me lo paso yo, tío Que me he desorientado por leer el chat No, no, no Esto no ha terminado todavía Ahora sí No sé cómo hemos llegado a esto Va a acabar, creo Sí Ha llegado Ha llegado al punto que eso ya Por supuesto Venga, muchas gracias Los hombres y vuestra sed de sangre y de venganza Habla con mi marido si es lo que quieres Seguro que lo encuentras por ahí Ok Muchas gracias Por la información, digo ¿Afrodita? Sabía que volverías conmigo Kratos Dime ¿Ha conquistado a Afrodita a otro dios de la guerra? Esa pregunta deberías hacérsela a tu esposa Yo busco el laberinto Creía que solo buscabas la llama ¿Qué se te ha perdido en...? ¡No! ¡Aléjate de ella! ¡Aléjate de Pandora, Kratos! Es por ti que ella está en el laberinto Por ti yo vivo en el infierno Yo no te he hecho nada malo, Hefesto Oh, claro que sí, Espartano Tú abriste la caja Yo solo hice lo que había que hacer Está muy claro que tú no lo entiendes Los males de la gran guerra No fueron fáciles de contener Forjé la caja con un poder mayor Que el de los propios dioses La llama del olivo A medida que el metal iba tomando forma Fui consciente de que solamente la llama sería capaz de protegerlo Tenía cerradura Solamente hacía falta una llave Era la forma de recuperar la caja Creada a partir del corazón de la llama La llave cobró vida propia Pandora Una niña No estaba viva ni muerta Yo la quería, Espartano Y ella me quería a mí como a un padre Cuando Zeus vino a llevarse la caja Preferí esconder a Pandora Le dije que el lugar más seguro para tener la caja sería la espalda de Cronos Al fin y al cabo, ¿quién podría con él? Mentí Lo hice por salvar a mi hija Estoy seguro de que tú lo entiendes Fue cuando tú conseguiste abrir la caja Cuando se descubrió mi mentira Zeus me torturó hasta que le conté la verdad sobre mi querida Pandora Entonces se la llevó y me dejó solo con mi tormento Ay, es que no lo entiendes Si la llevas a la llama Entiende tú esto, dios herrero No va a haber nada que me impida destruir a Zeus Pero si tú... De acuerdo, si persigues la muerte de Zeus me gustará ayudarte Tal vez Sí, por supuesto Necesitamos la piedra de Lófalos Con ella te haré un arma Ya tengo armas Oh, pero no como esta Esta arma será la recompensa que tú llevas tanto tiempo mereciendo La piedra yace en las fosas del Tartar Tráemela y te ayudaré Vale Pero... Ay, Dios mío Yo voy a ir cortando ya Que se me hacen mis 20 Tengo que hacer cosillas Tengo que hacer cosillas Tengo que hacer cosillas Tengo que hacer cosillas